Estamos cumpliendo 96 años, bueno, muy contentos nosotros de estar en la comisión directiva a cargo de los festejos. Estuvimos todo el mes, ya de agosto, con muchas actividades. Recientemente estuvimos el Día del Niño, el sábado pasado, junto con la Asociación Civil Policial, con mucha gente, muchos niños que vinieron a participar, con una obra de teatro también que fue el cierre del Día del Niño. Bueno, comenzamos la semana con muchas firmas de convenio que van a ser justamente mañana. Vamos a estar a las 15 horas con la gente de la municipalidad, firmando un convenio ahí en el edificio, en el salón de fiesta de calle San Martín 524. Un poquito para volver a la historia, ¿no? Y mucha gente seguramente está identificada con ese lugar. La historia del boxing tiene muchos años allá en calle San Martín. Y a las 18 horas estamos también firmando convenio con la gente de la mutualidad de la caja de socios sociales, también con la gente de Consejo de Educación y la gente de Jefatura de Policía. A las 18 horas vamos a estar acá en Provincias Unidas 106, reinaugurando la confitería del boxing, donde va a participar vitalicios y también donde va a ser una salida para los socios y los que vienen a realizar actividades a través de la confitería del club, donde van a poder salir de hacer sus actividades por ese lugar y poder descomprimir un poquito lo que es Provincias Unidas 106, para que también convencemos a utilizar la calle Rebavia, ¿no? ¿Qué balance puede hacer en lo que lleva a esta gestión? Bueno, ya puede tener un panorama un poquito más claro de cómo está el club hoy. Sí, nos fuimos acomodando desde el primer día que ganamos las elecciones. De a poquito fuimos metiéndonos de lleno en lo que era la situación administrativa y también económica del club. Estamos con un gran equipo de comisión directiva y en la parte de la tesorería está trabajando Monzón y está trabajando Sandra. También en la parte deportiva, que era algo que nosotros veníamos evaluando en la campaña. Y bueno, ahí tenemos gente como el profe Casín y también Adrián Barce, que están a cargo de la parte deportiva, viendo lo que es el mantenimiento y arreglando algunas cositas que por ahí son detalles chicos, pero que se están viendo un poco o el cambio que nosotros queremos realizar, que es justamente estar en estos 96 años trabajando con un club activo, donde se vea que estamos realizando pequeñas cosas que también hacen al socio, se sienta cómodo, pueda venir al club y estamos sumando, eso es importante también. Ha regresado mucha gente, creo que el fin de semana estuvimos haciendo más o menos una evaluación y en estos 45 días hemos sumado 400 nuevos socios, sin realizar la campaña que la tenemos pendiente, seguramente la vamos a iniciar en septiembre o en octubre. La verdad que muchísimas cosas que las vamos llevando de a poco para que podamos en estos 4 años llegar juntos, como decía el mensaje en la campaña, al centenario, ¿no? Porque cada vez, la verdad que cuando estamos en junio haciendo las elecciones, llegamos a agosto y no hemos parado acá con la comisión directiva de todos los días a trabajar y cerramos una semana y comienza otra. Y bueno, la verdad que los profes, los alumnos, el personal que tenemos del boxing está respondiendo muy bien y tiene mucha expectativa para lo que viene. Como todos los años, hace 15 años organizamos el torneo ya que es tradicional en el club de fútbol, donde vienen equipos de todos lados, de toda la Patagonia, hay de Comodoro, Ushuaia, Río Grande, Calafate, todo el interior provincial. Así que eso ya se hizo costumbre, más allá de que hoy estemos en la comisión directiva o no, es tradicional para el club, así que esperando para el viernes con eso. El sábado la cena del club, o sea, más allá de que inauguramos la confitería, el sábado se hace la cena con todos los profes y vitalicios en el club. Y bueno, y a seguir trabajando, como decía Tito, estamos tratando de acrecentar el caudal de socios en el club. Es un club muy grande y bueno, tiene que aprovecharse en su total dimensión. ¿En lo deportivo los principales desafíos para lo que queda de este año? ¿Cuáles son? Sí, cada actividad tiene sus desafíos grandes, como también lo que tratamos de hacer es cumplir con todas las actividades de manera igual equitativa. y bueno, y tratar de que cumplan con, primero que tengan la mayor cantidad de chicos posible, toda la actividad en su caudal, y después buscar la calidad para que cada disciplina se muestre de la mejor manera en los compromisos que tengan.